Bueno, ha sucedido que el gobierno de la provincia, sin ningún miramiento, ha hecho a dos compañeros contratados y becarios con más de 7 y 10 años de antigüedad. ¿Qué cantidad de personal? Por nuestro gremio, las bajas, concretamente hay 251 bajas en la provincia, entre la Secretaría de Cultura, entre el Ministerio de Justicia, Desarrollo Social y Ambiente. ¿Y acá concretamente del Real o hay también del Libertador? Entre los dos, hacen más de 25 compañeros. Nosotros en la gestión anterior ya veníamos hablando de la cefalía que había de recursos humanos en los dos teatros. El problema que tenemos aquí es que han echado a compañeros que puntualmente ya estaban solos en su área. Es decir, por ejemplo, maquillaje. Las dos compañeras que tenían la cobertura en esa área han sido despedidas. Hoy el Teatro Real no tiene maquillaje. Por ejemplo, el Teatro General San Martín, que contaba con ocho armadores, hoy tiene cuatro armadores para toda la cantidad de cuerpos artísticos que tiene el Teatro San Martín. ¿Ninguno de esos estaba en planta? Ninguno, porque hay que decir las cosas como son. Hace 10 años que no hay pase a planta permanente. Entonces, se está llenando la administración pública de precarización laboral con becarios, monotributistas, pasantes y la situación de los contratos. ¿Cuál es el argumento del gobierno para terminar con estos contratos que ya tienen años? El gobierno esgrimido escuetamente que algunos no vienen a trabajar. Yo quiero ser muy claro y muy concreto. Los compañeros que defiende el Sindicato de Empleo Público son compañeros que tienen nombre y apellido y que trabajan. Han trabajado y han demostrado idoneidad, responsabilidad y han sido firmados por sus jefes directos. Con ese argumento, el gobierno de Schiaretti está diciendo que el gobierno de la Sota tenía ñoquis. Y si hay ñoquis, la responsabilidad es política, no de los trabajadores, sino de algún funcionario político que indudablemente está bajo su paraguas. ¿Cómo sigue esto para ustedes? Nosotros vamos a seguir, ahí están los compañeros cantando y resistiendo. Vamos a seguir resistiendo y esperamos que el gobernador Schiaretti reflexione en esta baja. Porque acá el 80% de los compañeros que han quedado en la calle son sostén de familia.